Hola, 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 Pesicola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Pocas con Caro y hoy voy a hacer un Pocas con Mami. Hoy mi invitada especial en este maravilloso episodio de Cuéntamelo Todo es Amalia Victoria Hernández Sandoval, mejor conocida como Mi Pedacito de Luz. Y aquí está mi hija, Antonella Valentina Sandoval Guzmán Hernández. Mira, los Reyes Magos le trajeron a Amalia Victoria una preciosura de muñeca como ella, que ustedes quienes no solamente siguen este podcast por aquí por Spotify, sino que lo ven, van a ver una muñeca y otra muñeca. Amalia Victoria, ¿qué se siente estar conociendo en España exactamente tantas culturas y tantas cosas que tal vez en Miami, donde vivimos, no conocías? Bueno, bueno. ¿Te gusta? Ajá, me gusta conocer cosas buenas porque es como un sentimiento bueno, es como conocer cosas nuevas. Mira, cuando eres un bebé y pruebas cosas nuevas por primera vez, es como si algo ya pasó en tu vida. Como que pasas muchas cosas siendo muy chiquita, ¿verdad? Ajá. Y bueno, tú tienes siete años y en siete años conoces muchos países. Ajá. Ya conozco New York, ya conozco París, ya conozco Madrid y es mi tercera vez en Madrid. O sea, conoces muchas ciudades de varios países. Amalia Victoria, les voy a contar, cuando ella nació el 19 de junio del año 2016, ella en su primer mes, yo diría que de vida, ya tenía organizados los futuros viajes de lo que eran sus primeros seis meses de vida. No sé si me estoy explicando. Nosotros en lo que fue creo que noviembre de ese año donde ella nació, nos fuimos por primera vez juntos como familia a un viaje por Europa. Y conoció chiquitica muchas cosas bellas de aquí, por cierto, de España y de Francia. Era como que tenía más millas y horas de vuelo que años. ¿Cómo se siente eso? Muy bien, porque a mí de verdad me gusta viajar y explorar el mundo porque eso es lo que yo quiero hacer. Ya he visitado muchos lugares, pero el lugar que de verdad quiero visitar es de verdad Venezuela. Ella quiere conocer el país de su papá y el mío donde nacimos. Ella nació en Estados Unidos, pero... Y ella nació en Madrid. Exacto, tenemos aquí a tres muñecas que nacimos en diferentes países. Yo nací en Venezuela, Amalia Victoria en Estados Unidos y Antonella Valentina, la muñeca e hija de Amalia Victoria, nació en Madrid, en España. En el 6 de enero. 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 En el 6 de enero, en los reyes. Entonces, fíjate una cosa, Amalia Victoria. Aquí el cuento más importante con todos esos lugares que exploraste y no te acuerdas, porque bueno, lo has visto a través de fotos, es que el primer cumpleaños de Amalia Victoria se llamó, la temática fue, el mundo de Amalia Victoria. Y tenía como recuerditos, adornos en todo el lugar de la fiesta, de todos los países que ella y ciudades, pues, que ella había visitado. Bueno, ustedes saben que, tú, mira, cuando yo era así chiquita y comencé a tener un año, yo tenía un vestido chiquito. Y mira, todavía, ese vestido, todavía lo tengo. Y ese vestido lo voy a salvar hasta que yo tenga niños. Ay, Dios mío, y se lo pongas a su niña. Mira, entonces, el primer cumpleaños de Amalia Victoria, que es inolvidable, fue el mundo de Amalia Victoria, y fue espectacular. Entonces, volviendo al tema de conocer otras culturas. Ya de grande, Amalia Victoria ha podido visitar Grecia, Francia, España. New York. Estados Unidos, pues, iba a eso. México. México no conoces, México todavía. Los Ángeles. Los Ángeles, que están en Estados Unidos, no conoces. Le vamos a hablar de las ciudades que Amalia Victoria conoce, Estados Unidos. Amalia Victoria conoce, en Florida conoce, Orlando, Miami, San Agustín, conoce, West Palm Beach. Miami Beach. Bueno, claro, Miami. Ahorita seguramente se me están pasando. Ah, bueno, Isla Morada, Calle Maratón, y todas esas cosas. Conoces Estados Unidos, Nueva York, conoces Las Vegas, conoces Hawaii. Como más de todos los lugares que yo fui, son como más en diferentes lugares, y eras como más chiquita. Eras más chiquita. Ok, cuéntame, ¿qué recuerdas de Hawaii? La playa, yo me recuerdo viendo una tortuga, y me recuerdo viendo rocas, el mar, flores. Las piedras volcánicas. Y también me recuerdo celebrando mi cumpleaños ahí, y era el 5, yo cumplí 5, y yo pasé mi cumpleaños en Hawaii. Exacto, vamos a hacer un recorrido antes de, obviamente, estacionarnos en Hawaii nada más. Amalia Victoria pasó su primer cumpleaños en Miami. El segundo cumpleaños lo recibió en Italia, ah, mira, se me olvidaba de decir Italia, en Venecia. En Venecia. En Venecia, ok. El tercer cumpleaños lo pasó en Grecia, en Míkonos. El cuarto cumpleaños. Ella lo encanta Grecia, no ha visto nuestra casa, tiene como un lugar con las paredes de Grecia, y su cuarto matas. Es demasiado espectacular, me encanta Grecia, y amo Santorini, por eso. A mí me encanta París, a mí me encanta París, no sé por qué, pero me encanta París. Ay, 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 ella le encanta París. El cuarto cumpleaños de Amalia Victoria lo celebramos en pandemia, en la casa, y fue de la bella y la bestia, este, representando su papá, la bestia, ella la bella, yo la taza, fue muy bonito. Este, el quinto cumpleaños. Era de Moana. Era de Moana, por eso. Lo pasamos en Miami, pero... En Hawái, fuimos a Hawái, y después lo celebramos. No, mira, primero lo celebramos en Miami, después en Hawái. Ya va, primero fuimos a Hawái, conocimos Hawái, y cuando llegamos a Miami, tuvimos una fiesta de Moana, en donde tuviste gente bailando como de jagoyanos. ¿No te acuerdas de ese orden? No, no me acuerdo. El sexto cumpleaños fue... Baby Yoda. Baby Yoda. Y el cumpleaños número siete, que fue hace poquito, ¿de qué fue? Rapunzel. De Rapunzel. Y vi a Rapunzel, vi la madre de la película, demasiado, y también mis amigos del colegio. Ajá, entonces, siempre los cumpleaños de Mala Victoria han tenido que ver con cosas maravillosas que tienen que ver con lugares y con momentos que ella recuerda. Pero bueno, culturalmente, a mí me encanta como mamá que tú estés conociendo otras cosas. Este año que viviste la cabalgata de los Reyes Magos, ¿qué le puedes decir a la gente de lo que has conocido en esta temporada? Bueno, todo lo he conocido demasiado bien. Me gusta Madrid, me gusta su belleza. Y también me gusta que yo pasé este año aquí en Madrid, era bueno, y los pasé con unos perritos. Los perritos de mi primo Jesús. El 31 lo recibimos ahí. Muy cool. Recibimos el Año Nuevo primero que en Estados Unidos, y estábamos dándonos el feliz año, feliz año, y enviando mensajes para Miami. Y eso era muy cool, y también de eso me gustó pasar mi primera Navidad en Madrid. De verdad, yo he pasado más Navidades en Miami, y yo he pasado mi primera Navidad en Madrid. No, no mi primera, como, creo que mi nueva. Sí, es tu primera. Es mi primera. En Madrid, sí, es la primera vez que pasamos Navidad. Sí, en Miami, ocho, como ocho, como ocho, creo que ocho. Bueno, a ver, déjame recordar en dónde pasamos un... Ah, ya entiendo, porque es que del año 2019 para el 20, pasamos la noche de Año Nuevo en Francia. Recibimos el 2020 en París. Sí, exactamente. Entonces creo que en Miami pasé ocho Navidades, y en Madrid mi... No, en Miami has pasado seis, en Francia una, y en Madrid una. Una. Entonces, son... No, cinco. Cinco Navidades en Madrid. Es verdad, yo me estoy... Perdón, estoy casi dormida, señores. Tenemos unos horarios locos. Has pasado cuatro cumpleaños, cuatro Navidades... Ay, yo me volví un ocho. Cuatro Navidades en Miami. No, 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 mira, mira. Una en Francia, otra en Francia. Déjame explicarlo, déjame explicarlo. Ok, mira, que mira, mami está tratando de decirles que yo pasé seis... Cinco. Son cinco Navidades en Miami, una en Francia y una en Madrid. Mira, ella está tratando de decir que yo pasé cinco Navidades en Miami, una en Francia y una en Madrid. Yes. Recibimos año nuevo en Madrid por primera vez. Entonces, entonces, a ver. Entonces, entonces, entonces. Lo que les quiero decir es que es maravilloso cuando uno es mamá, poder darle a sus hijos un paseo por diferentes lugares en donde puedan aprender y ver con sus propios ojos cómo se celebran diferentes temporadas y días. Entonces, de verdad, ha sido súper... Hasta Halloween estuvimos aquí. Hasta Halloween. En Halloween lo vivimos en la mitad, en Miami, la mitad. Sí, yo me traje disfraces. Claro, y salimos vestidas y todo, pero... Ella fue una bruja para Halloween. Ya, yo, ya, yo, mira, yo fui como bruja demasiadas veces, pero ahora quiero hacer otra cosa. Ay, Dios mío. Mira, los otros, mira. Mira. Toda nuestra familia somos las reinas de Halloween y las reinas de invierno. Tenemos ochocientas ropas de invierno y ochocientas mensajes. Ni tenemos que ir a por The City, ni tenemos. Es verdad. Nosotros tenemos muchas cosas, pues somos como niñas chiquitas, las más grandes de la casa. Y tenemos disfraces de diferentes... Ay, tú sabes el disfraz que me gustó. Era uno de pollo. Uno de pollo, pollo. Achely no era de pollo, era de una gallina. Ustedes se dan cuenta lo maravilloso que me pasó a mí en la vida de ser mamá de dos. Una que tiene hoy día 20 años, ¿ok? Que nació en el año 2003 y esta belleza que nació en el año 2016, que me ha devuelto otra vez esa energía de poder ser mamá de una chiquitida. O sea, te imaginas... Ahora ella es abuela. Yo soy abuela de Antonia Valentina, que es la muñeca que nació el día que los Reyes Magos se la dejaron aquí en Madrid. Es que los Reyes Magos son muy inteligentes. Tengo una llamada mencilla que es la hija de Nancy. Nancy es una muñeca que le trajo Santa Claus y que a su vez tiene una bebé parecida a Antonia. Sí, pero ella es como más o menos chiquita. Ella se llama Mencilla, ella se llama Antonia. Mira, le pusimos nombres españoles, por supuesto. Y más, mami eligió a Mencilla porque una amiga de ella tiene una hija llamada Mencilla. Entonces le gustó ese nombre y llamamos la bebé Mencilla. Y mira, no sabíamos cómo llamarla y mira, yo la quería llamar Valentina. Y después de eso no me parecía bien. Y después de eso la abuela vio en su teléfono un hombre de Madrid que se llamaba Antonella. Y la caja donde vino la bebé, ella, la caja tenía Valentina. Entonces la llamamos Valentina Antonella. No, 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 Antonella Valentina, Antonella Valentina. Ella quería Valentina, pero yo le propuse, bueno, ya que tú quieres Valentina, pero no estábamos convencidas. Mira, no estábamos muy convencidas a Valentina. Entonces, mira, yo primero la quería llamar Valentina a ella. Pero después de eso se me ocurrió ya no llamarle Valentina. Después de eso la abuela vio en su teléfono un hombre de Madrid. Saberle la cara a Valentina, Isabela. Antonella, ven acá, siempre le cambiamos el nombre. Mira, esta es Antonella Valentina. Valentina Santobal. Mira, ella no tiene meses todavía, ni tiene meses, mi gente. Ella solo tiene su primer día. Cuando pase 12 días es meses y cuando pase 12 meses es un año. Exacto. Pero bueno, el caso es que Amalia Victoria recibió en Madrid al niño Jesús, a Santa. Pues yo le digo niño Jesús, pero Santa viene por aquí y recibió cosas muy bonitas. Recibió demasiados regalos, cosas que... Mira, Santa me dio seis, los reyes magos me dieron tres, porque por supuesto que van a traer tres. Son tres. Manchor, Gaspar y Balthazar, ¿no? Qué bonito los reyes. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Creo que mi regalo favorito de todo el año 2024 era los de los reyes magos. Mira, yo he recibido a Santa demasiado.